Devorado por la fauna, fue como hallaron el cuerpo de un hombre en el municipio de Tecamachalco. De acuerdo con las primeras investigaciones, fue en el fraccionamiento La Villa, donde los vecinos encontraron el cadáver de un hombre de la tercera edad en un avanzado estado de descomposición. Al emitir el reporte, al sitio llegaron paramédicos de protección civil, bomberos y elementos de la policía municipal, donde los técnicos en urgencias médicas confirmaron que el varón ya no presentaba signos de vida. Al iniciar con las investigaciones, se dio a conocer que el masculino tenía por nombre Gerardo N., de aproximadamente 75 años de edad, quien tenía su domicilio en el circuito del Rosario, en la unidad habitacional residencial La Villita. Asimismo, que Gerardo vivía en las viviendas de obra negra tres años después de que su esposa falleciera por COVID. Cabe mencionar que la Fiscalía General del Estado arribó a la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes del levantamiento del cadáver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.